Empezar el año con gratitud nos permite parar un momento, sentir y observar el lugar en el que estamos, en el aquí y el ahora, y ver todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Nos permite sentirnos satisfechos y realizados. Siento que el expresar gratitud nos hace más felices, por así decirlo, ya que le damos un espacio a esas pequeñas cositas que en un cúmulo nos traen alegría o bienestar o nos hacen sentir mejor. El día de hoy quiero compartir contigo un ejercicio que, aunque ya sabía que existía, no lo había puesto en práctica hasta hace dos años. Este es un diario de gratitud. Y no tiene que ser nada grande ni rimbombante ni llenar cuadernos y páginas enteras de todo lo que agradeces. Con una sola cosa basta. Bueno, en realidad yo te recomendaría escribir de tres a diez cosas, pero bueno, vamos poquito a poquito. Creo que fue en el año en el que empezó la pandemia que realmente llegó un momento en el que sentí que iba muy de bajada o que iba hundiéndome o entrando en un túnel un poco oscuro. No sé si me doy a entender con esto. La verdad es que no tenía los mejores ánimos y me estaba costando trabajo hacer cosas cotidianas como levantarte, vestirte y tender la cama. Creo que a muchas personas nos pasó esto. Es aquí cuando mi esposo me sugirió ver un video de un canal de YouTube que se llama Kurzgesagt. Lo voy a dejar en la caja de descripción para que puedas verlo. Pero bueno, en resumen, el video se llama Y en este video básicamente explican que uno va por la vida haciendo cosas, haciendo su trabajo o viviendo y en cuanto consigues algo, inmediatamente te vuelves a sentir insatisfecho porque ahora quieres otra cosa. Es como ahorras para comprarte un coche. Te compras el coche y ya después estás pensando casi inmediatamente qué es lo que sigue. Ahora quiero comprarme una casa. Por poner ejemplos, en lugar de ahorrar, comprarte el coche y agradecer que ya tienes el coche y realmente darte ese espacio para sentirte satisfecho y decir ¡Wow! Logré comprarme mi coche. O a lo mejor pasas demasiado tiempo en tu cabeza pensando que las cosas no son como tú quisieras y lo que me propone el video es que en lugar de ver las carencias veas lo que sí tienes. Entonces, después de ver este video y pensarlo un poco decidimos hacer los dos un diario de gratitud. Por cierto, creo que este sería un ejercicio muy bonito si tienes pareja y si lo hacen juntos. No juntos de que se digan lo que escriben sino compartir el momento de hacerlo juntos. Y bueno, para motivarme un poco fui a Amazon y encontré unos libritos como estos que son rayados. Bueno, es que en este ya he escrito bastante. Pero bueno, yo pinté algunos y creo que también si eres un DIYer o te encanta pintar creo que es un gran pasatiempo. Y la idea es la siguiente. La dinámica que se acomodó para nosotros era mientras estábamos tomando el café de la mañana pensábamos por lo que estábamos agradecidos. Y la verdad es que este video habla un poco de cómo hacerlo. Más que cómo hacerlo te dice quítate todas las expectativas y simplemente escribe algo por más pequeño e insignificante que tú pienses que sea por lo que estás agradecido. Por ejemplo, o doy gracias por este café tan rico que me estoy tomando. O doy gracias porque me di el tiempo de hacer ejercicio aunque hayan sido 15 minutos de estiramientos. O hoy voy a ver o ayer vi a mi familia. Qué agradecida estoy de tener ese tiempo y de poder compartirlo con mi familia. Yo escribía hasta, por ejemplo, hoy un alumno me dijo que le gusta mucho mi clase. O sea, hasta lo más pequeño creo que es importante. Te quiero dar un ejemplo de algo que escribí un día. Lo voy a leer. El primero es Agradezco haber dormido mucho. Agradezco haber trapeado y recogido mi casa. Agradezco que únicamente me quedan cuatro semanas de clases hasta mis vacaciones. Agradezco haber terminado nuestra serie. No me acuerdo qué serie estábamos viendo pero yo creo que estaba buena. Agradezco que fue un día de puro descanso. Agradezco que podamos tener días así e igual disfrutarlos. Voy a encontrar otro. Esto está interesante. También creo que esto es lo padre. Poder leer después lo que has escrito y reflexionar en cómo veías las cosas en esos momentos. Justamente este, en junio, agradezco que llevamos justo un mes haciendo este diario de gratitud. Agradezco que hoy me fui a tomar unas cervezas con mi amiga de la maestría. Entonces esto fue en la noche. Agradezco que hoy tuve solo una clase. Aquí puse Agradezco haber hecho la cita con el dentista así no voy a estar tan preocupada. Bueno, cositas así. Agradezco que hoy salimos a celebrar que llevamos dos años en España. Agradezco que tenemos mucha salud. Agradezco Agradezco que tenemos un trabajo estable. Agradezco ser feliz. Me estoy dando cuenta que agradezco mucho de lo que he comido. Agradezco estar dando clases de yoga y que alguien me pague por ello. El yoga... Me encantaba dar clases de yoga. Creo que quiero retomarlo este año. Pero bueno, ya te das una idea de que puede ser lo más sencillo. Me di cuenta leyendo un poco que claramente agradeces esos grandes milestones o esas metas que cumples. Pero creo que la magia está en esos pequeños detalles que a lo mejor si no te dieras ese tiempo de sentarte a reflexionar no los notarías. No sé si me explico. Y tal vez tú me dirás Ok, venga, lo voy a empezar a hacer. Pero la verdad es que no lo quiero escribir. Cada que me vaya a dormir por las noches voy a pensar en tres cosas por las cuales agradezco. Y sí, muy bien. Pero escríbelo. De verdad que hay cierta magia en agarrar un papel y una pluma y hacerlo con letra. No sé cómo explicarlo. Además de esto, es como tú ves tu cuadernito y tu pluma y es como lo tengo que hacer. Sin embargo, puede que un día llegues súper cansado del trabajo y simplemente te acuestas y ya bye, no hiciste nada. O tal vez te acuestas escuchando música o viendo una película y ya no lo haces. Creo que si pudieras incorporar esto en tu rutina. Por ejemplo, después de lavarme los dientes voy a sentarme y escribir tres cosas. Y yo también lo que me doy cuenta un poco es que hay días que escribía tres, cinco cosas y hay días que fluía y podía escribir veinte. Casi, casi escribiendo. Agradezco qué cuadros tan bonitos tengo colgados en la pared. Yo qué sé. Te invito entonces a empezar este enero o marzo o septiembre. Cuando quiera que estés viendo esto. Yo la verdad es que sí quiero empezar este nuevo año porque el año pasado lo hice un par de meses y después lo dejé y lo extraño. Siento que ahorita no sé si pudiste ver el video anterior con todas las metas y los sueños y el sentarse a reflexionar. Y si me sigues en Instagram viste que puse el otro lado de la moneda. Esta parte de sí, planear pero que no sea todo. No sé si me explico. Yo lo ponía en Instagram como justo antes de que dieran las campanadas para celebrar el primero de enero. Yo le preguntaba a mi esposo ¿qué queremos para este año? Bueno, antes de eso reflexionamos todo lo que habíamos hecho en el 2021 pero yo le decía ¿qué quieres? ¿qué deseas? ¿qué pedimos para este 2022? Y él me decía caos. Y me pareció algo súper mágico porque la verdad lo que yo compartía es que siento que me he vuelto un poco aprensiva y preocupona y no sé y quiero soltar un poco de eso. Quiero más caos en mi vida. Sí, me encanta planear mis metas y de verdad sentarme a escribirlas y soñar en grande pero quiero hacerlo de una forma en la que no sepa cómo voy a llegar a ella. El chiste es de que no tengo que planear cada cosa minúscula para llegar a eso y entonces es por eso que quiero retomar esto de la gratitud. De verdad darme un espacio para ver todo lo que sí voy haciendo y darme un espacio para parar porque no sé si ustedes lo ven necesariamente pero yo tengo un trabajo y proyectos relacionados con arteterapia y este nuevo proyecto y como que a veces se vuelve demasiado y tengo mi cabeza en muchas cosas a la vez entonces quiero recordarme el parar sentarme y agradecer todo lo que ya tengo por ejemplo hoy agradecer que me puedo sentar a grabar este video. Por último quisiera simplemente tocar el tema de cómo la gratitud nos aterriza en el aquí y el ahora porque al finalmente las cosas que escribes son cosas que tienes hoy o que te han pasado hoy sin necesariamente estar soñando en el futuro es hoy y el hoy es todo lo que tenemos el hoy es nuestro para hacer lo que queramos con él y por supuesto además está esto de llevar el foco a las cosas que realmente nos brindan felicidad o nos brindan tranquilidad esas cosas que nos hacen sentir satisfechos con nosotros mismos y que estamos en el lugar correcto cuéntame en los comentarios una cosa o dos o tres o cinco por la cual estés agradecida recuerda seguirme en instagram donde verás un poco más de mi vida cotidiana y de los viajes que hago wink wink los dos siguientes vídeos son sobre londres y el viaje que hicimos ahora en año nuevo gracias por estar aquí y bienvenidos al 2022 ojalá te animes a probar el diario de gratitud nos vemos pronto ojalá te animes y Gracias por ver el video.